pero nada justifica lo que vamos a ver a continuación Esto es un día normal en RD Eso es lo que me gusta a mí de los picapollos chinos Eso es lo que me gusta a mí de los picapollos chinos Que cada vez que tú vienes una sorpresa que te encuentras Tú nunca sabes lo que te va a tocar Ahí me salió un culo gordillo Eso tiene que ser una raza nueva de pollo Que viene un gordillo Una vaina vieja En RD tienen un sistema muy extraño Miren este video El motoconcha se busca su cuarto como quiera Mira, mira, mira El motoconcha se busca su cuarto como quiera Porque mira El tipo va con una silla de ruedas Mira Con el pie agarrado Y todo heavy Mira El pie agarrado Todo heavy Para que necesitan montarse Si ese motoconcha lo tiene todo Ya lo sabes Parada de Santiago Nítido Ay, ay, ay Que entrada ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día Buenos días, señor Yo quiero los pastelitos ¿Y como de qué usted lo quiere? Yo lo quiero de harina con agua dentro Esto es un día normal en RD ¿Qué consejo hay para esa persona Que andan por la calle comiendo fritura Y comiendo grasa ¿Qué mensaje usted le da? Se quemó el hombre Se quemó Yo era uno de ellos Y mira la situación que estoy Estoy vuelto a una mierda Este veneno porque está comiendo la calle Aquí hay muchos jóvenes en la guarna Que dejan la comida de su casa en la noche La cena, la cena buena Que dejan de su cama Esto yo no se lo dejo a ninguna Eso lo conocí yo Lo arreglé yo Y me quedo conmigo Dicho y hecho Somos cuero Bruno Bruto Feliz El dominicano solo es superado por otro dominicano Aquí el puñal que mandas a los bomberos, maestro Los bomberos que mandas Llegó el cuero Me llevé solo Pero con plástica Me llevé joven, menores, viejos y ancianos Porque viene el día de los padres por ahí Me voy a tomar por qué estar Me voy a tomar por qué estar Me voy a tomar por qué estar El pintado El maquillaje que no puede faltar El rostro El office, el hotel Hay que buscar el cuarto para todo Porque cuénteme, amor, en esta cartera, mi amor Porque yo soy un puro viejo de las calles Ahí yo llevo, mi amor, mis condones Ahí llevo, mi amor, todo, mi amor Mi ubicante que no puede faltar Esto para suavizar a los tigres fabulosamente, mi amor Y el mentón que no puede faltar Mi amor, ni mi rico dinero Me lo llevé todo Pero con plástica Me levantaron Me levantaron Me levantaron Pero con plástica Me lo llevé toda la bulla Y como dice Bulín Esto no se sabe Dónde vayas a parar Bebecita Y tienen unos pies Y una llagua Muchachos Así doce Y más grande que yo Loco Grandísima Miren como seis o ocho Loco No gusto Dí que bebecita Camatrona Se ponen la media De los hermanitos Juevas que voy Dí que como media Cuesta Estos muertos Están palomas Y pasas Van a ella Me botan a mí Pero como quiera Vamos a ser felices La botan a ella Me botan a mí Pero como quiera Vamos a ser felices Solteroski Ahora es que vamos a andar duro De verdad Pero bien duro Ya no tenemos a trabanco En el camino de uno Para que sepan Cero saco el salto Ni la NASA inventa más Que los dominicanos Ciento pedida Necesito un gavilán Ya lo sabes Aquí lo tienes mi amor Que te vas para el mundo Del arco iris Uy En el 70 Para el mundo del arco iris Ya lo sabes Y a sentirlo todo Y mira Tú sabes que A la falsa Lo que le gusta Es que le hagan Transferencia bancaria Y regalos caros Ay Sigue bebiendo botella Y poniéndote un tratamiento Para salirle preñe A un hombre Que tiene cinco muchachos Y tres querellas De manutención Sigue ahí Párale ¿Qué es tu mamá? No hay persona Más creativa Que un dominicano En olla Era una gorda En verdad Yo no quiero flaca No La flaca me rompen el corazón La gorda me rompen el condón Así que no anden flaca Quiero una gorda Esa gordota Que se venían así Pileta La gorda Esos tres camitas Le prestan a uno Y después Están con un mardito bochín Que ya me llaman Y el banco también Ya me tienen harta Y cansada Yo me chiste Que no anden chisme Bye Después de ver Este video No pararás De reír Mi amor Ella se puso un 100 A la nota Se llama alteración Prancha de cabeza Ella se tiene Que te pusiste Ay Es porque Me da algo Pero para mí Ella te está Ella se puso un 100 Bye Cuando ellos dicen Ando en paz total No es que ellos andan En paz total Es que andan Con otra total No veo falla En la lógica Del siguiente video Pública Dominicana Es el único país Donde los picapollos Son chisnos La cerveza presidente Pan Es francés La malta Es alemán Y lo mejor Es talada Es rusa Ay yo no sabía Este truco No sé Lo mejor Tú ves 100 pesos Están ahí Sí Yo te lo voy a dar Nada más Si tú Lo sacas de ahí Sin levantar la botella O sin que la botella Se caiga Tú crees que eres tigre Eso 100 pesos Está pegado De mi pote Claro que no Mira Por cosas como esta Es que pago Internet Entonces Con un galón de agua Tú no puedes Cuando se acaba el agua Están gritando Para que los maridos Le caigan el galón de agua ¿Cómo es que pueden? Entonces 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 Con un galón de agua Entonces Venga los diabos Pasamos El dominicano Solo es superado Por otro dominicano Madre, tú te imaginas yo borracho y que yo vaya a coger esa entrada Mira para allá, derechita está la entrada Ahí mismo, porque al lado también hay monumento Si tú quieres entrar en monumento, ahí mismo En RD tienen un sistema muy extraño, miren este video Buenas tardes, grandes chubascos e inundaciones en toda República Dominicana Tras el paso de la tormenta, hacemos un llamado Esto es un día normal en RD Y como dice Bulín, esto no se sabe Donde vayas a parar Él me está vendiendo ese Jorland 12, ¿verdad? Yo lo que nunca he visto es Jorland o un dos pelotas Hay un fallo ahí ¿Cómo que tú no has visto a Jorland cuando es jugando pelotas? Cuando le matan al papá Claro que yo no Se lleno de ira Imagínate mudarte de RD y no poder ver cosas como esta Tiempo yo te lo he dicho Que el hombre a pie goza la vida Después que el que está montado quiere Eso sí es verdad Oye, el hombre a pie no hay nadie El hombre a pie es como una jaiva sin pato Oye, ¿dónde estaban unos otros amiguitos? Y solamente yo nada más tuve que decirle Vámonos Y ya que vamos a camino a San Juan Oye, vamos a camino a San Juan Y si no se olvida no estaba a pie ¿Y para qué te te paga? Porque el bebé Ni la nace inventa más que los dominicanos Es que yo nunca había visto que fiebre que tiene Sammy Mira, mira Es que era salir volando La moto va a volar ¡Ay, Sammy! ¡Ay, coño! No hay persona más creativa que un dominicano en olla No, 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 no No lo puedo creer No No Pero por el nada Para no tener pejo La intención es la que vale Es la que vale La intención Después de ver este video No pararás de reír Claude Van Damme en Ganar o morir Con Rosana Arquette No veo falla en la lógica del siguiente video Pero ven acá Fría esta checha ¿Y qué es esto? Loco, pero yo no me parlo así, nada Así que yo parlo los 24, hermanito Yo estoy cansado Yo lo que tienes que darme mi doble Y olvido esto del mundo Que yo te estoy bregando duro como quieras Ella, yo nunca me he pelado así, parado No, yo parlo así El 94 yo parlo así No, pues está todo Por cosas como esta es que pago internet Mira, ¿y tú no sabes que la vecina está enferma? ¿Y qué tiene? Oh, pero ella tiene una enfermedad Que quiere hacer el amor 3 veces al día ¿Qué se le puede dar para eso? La del número mío Te anotando Te anotando ¿Qué piensan de lo que le pasó a este caballero? Yo vengo de Santiago, muerto un humo Y allá leo Un letrero que dice Se vende madre sin sentimiento Te digo Ay, qué muchacho más malo ¿Y por qué vendió la madre? Porque no tenía sentimiento Y cuando volví Al otro día Tú sabes lo que decías Se vende bandera sin y se metió Lo que le dejó de herencia a su papá A este chico Yo te iba a coger cuerda Eso Eso es algo de mentira Pero si no importa No, pues ahí fue de falda que Dios te la puso El papel falle Está frío ese motorita conmigo Díganme en los comentarios ¿Cuál de ustedes entendió el final de este video? Aleluya ¿Cómo se siente tía? Yo le bendiga Amén ¿De dónde sois? ¿Yo? Sí ¿De aquí? Bueno, yo estoy buscando Algo parecido como a la gloria ¿Se encuentra por aquí? Gloria a Dios Espíritu Santo Amén Aleluya Predíqueme un poquito Ay, samaraba socalaga Samaraba socalaga Cosa que solo le pasan a los dominicanos Yo te digo a ti que el diablo no duerme en su casa Una tipa está zarando ayer Que desde que el Mario vaya a trabajar Que coja para allá y que para que tú sabes Para que la bregue Y desde que llego allá No llego ni en Cuerami El tipo se devolvió Que lo cambiaron para el turno de la mañana Aquí estoy yo llegando ahora Que no pude ni dormir Porque las cingas que dieron ellos Yo bajo la calle Yo estaba bajo la cama Duraron como hasta las 4 cingando Y yo sin poder dormir Ahora fue que él se fue a trabajar Solo en RD verás cosas como estas Para todo Y que pila de gente siguiéndome Lo que yo estoy viendo Es que si hay gordos Entre ellos se van a alcanzar Seguirme Porque ahora yo voy a doblar Por un callejón Que nada más que por yo Y ya tú sabes Para entrar primero Cuando hay un tumulto Que van a entrar Entre todos esos seguidores También hay cobradores Y que yo les debo Que yo me les fui hace tiempo Porque las redes Ahora me pusieron el día Yo que estaba escondido Ahora tengo que pagar Tarjeta de crédito Pagarle 5 mil Que le debía un tipo 30 mil a otro en San Pedro 4 mil a otro en Colombia Que me da loco Todos los tumbes Que le dicen